¡MÚSICA! ¡Que se vengan Zapucay! ¡Con vueltas Zapucay San Javier! ¡Zapucay Mujeres! ¡Canta, canta Gallo Negro! ¡Canta, canta Gallito! ¡Arriba esa palma, a ver! ¡Dónde está la palma! ¡Palma, palma, palma! ¡Mucha alegría! ¡Canta, canta Gallito! ¡Gallito de madrugada! ¡Canta, canta Gallito! ¡Gallito de madrugada! ¡Canta, canta Gallito! ¡Despierta tu miradaada! ¡Canta, canta! ¡Mire la palma! ¡Pregresa de azul morada! ¡Canta, canta Gallito! Gallito de madrugada ¡Aunque es que canten los gallos! ¡Canta, canta Gallito de madrugada! ¡Gallito de madrugada! ¡Está velando sus sueños! ¡Que la fiesta vive al oído! ¡Que soy el único dueño! ¡Gallito de madrugada! ¡Está velando sus sueños! ¡Que la fiesta vive al oído! ¡Que soy el único dueño! ¡A la que lejos! ¡Vamos! ¡Vamos a encabir! ¡Palma, palma! ¡Canta, canta! ¡Canta Gallito! ¡Negrón gallo enamorado! ¡Vi la gachitita blanca! ¡Viraba pa'l otro lado! ¡Canta, canta Gallito! ¡Negrón gallo enamorado! ¡Vi la gachitita blanca! ¡Viraba pa'l otro lado! ¡Negrón gallo le groove el gancho! ¡No sirvens a visitar Memoryso! ¡Es que fue des piecúpreso! ¡Negrón gallo le groove el gancho! ¡No sirvens a visitar sympathy! ¡Negrón gallo le 있고irá! ¡Es que fue des piecucho! ¡Esta, puedes no主direalar! ¡Vamos! Esa guitarra, güey. 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 ¡Miguel Figueroa y su conjunto! Muchas gracias por esos aplausos, muchas gracias por todo ese lindo recibimiento de esta familia de San Javier y toda la zona. Miguel Figueroa, los 30 discos grabados, los 30 discos, ahí logramos algo lindo, el Congreso de la Nación le dijo que sí a los 30 discos, consagrando los 30 grabaciones de Miguel Figueroa. Nació este tema que le puso de título Laureles para el Maestro. Pasaron 30 años de la primera grabación. Consagraron la trayectoria en el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación. Este premio lo compartimos con este público chamepecero y con toda la juventud. ¡Que viva amanecer Campero! ¡Que viva amanecer Campero, por siempre, por siempre, salón! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! ¡Cablevisión! ¡Ahí va! ¡De Santander! Cuando el músico nace, otro de los temas que también está en este laurel es para el maestro. Otro de los temas que le pertenece a Antonio Figueroa. ¡Gracias! 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 Cuando un músico nace, todo un pueblo argentino festeja porque ha nacido un hijo de nuestra querida tierra. En sus ojos se ve su alegría, en su alma brillan las melodías sentidas. Es un niño todavía, con el tiempo crecerá. El talento Dios le dará para que lleve en su alma el compás de nuestro querido Chamamé. ¡Gracias! 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 Gracias, qué lindo esta cuarta, este cuarto año, esta cuarta mateada que tienen los amigos de San Javier y toda la zona. Y también gracias por tenernos en cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pare, pare, pare, pare la música! ¡Pare, pare! El zapucai de todos los muchachos, de todos los muchachos solteros. ¡A ver! ¡No andan muy bien como andaran los otros! ¡El zapucai de todos los muchachos casados! ¡Sapucai! ¡Andan flojos, che! ¡Pero qué pasa con los casados! ¡Hay una pastillita que toma a nuestro cantor a levantar el zapucai! ¡Sapucai, mujeres! ¡Vamos! 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 Bueno, 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 bueno! Muy linda Miguel Figueroa y su conjunto en esta cuarta mateada que tiene San Javier. Miguel Figueroa, se invitamos a cantar a todo este público hermoso que hoy va a la compañía aquí en San Javier. ¿Y dónde está la palma? A ver, palmas, 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 palmas. Muchas gracias, palmas, 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 cantamos, cantamos todo el mundo. ¡Cantame! A ver ustedes. ¡Más fuerte! ¡Mámame! A ver. ¡Mámame! ¡Otra vez! ¡Mámame! ¡Bien! ¡Mámame! ¡Muchas gracias! ¡Me gustas! Así no vas como eres. Y me gustas cuando dices que me quieres Y me gustas cuando dices que me quieres Y me gustas cuando dices que me gustas Y me gustas cuando dices que me quieres 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 Lo tenemos, un fuerte aplauso que fue a representar a toda la Argentina, a Hungría. Gracias. Muchas gracias por todos sus aplausos. José Martín Figueroa, el gringo del Chamamé, el Zapucay de San Javier. ¡Póngale música, maestro! ¡Póngale música, maestro! Dice José Martín, dice el gringo del Chamamé, que la mano izquierda, los bajos del acordeón, son para tocarlo. A ver si es cierto, gringo, a ver esos bajos del acordeón. ¡Póngale, maestro! ¡Me gustan esos bajos, maestro! ¡Me gustan esos bajos! ¡Póngale música, maestro! ¡Póngale música, maestro! ¡Póngale música, maestro! Grande tu nieto, Miguel Figueroa. ¡No tenés nieto, Miguel Figueroa! ¡Oh, oh! ¡Se merece los abogáes! ¡Merece los abogáes! ¡Ay, yo venía toque! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, José Martín! ¡Gracias al gringo del chamamé! ¡Ahí está, José Martín Figueroa! ¡Gracias, José Martín! El tizón, ahí está. ¿Dónde andan los amigos del tizón? Yo no fui. Yo no fui. Ah, cierto que sí. Ahí está. Bueno, sé que no hay alemanes, no hay rusos, pero por ahí hay algunos mezclados también. Para los alemanes, los rusos, los alemanes, los polacos, los suizos y tantos más. Hay un tema que le pertenece a Antonio. Canta la voz de Luisito Torre. Que se venga y se quede en San Javier. ¡El Tirole! Palmas, palmas, vamos las palmas y los vamos. Arriba las palmas, arriba las palmas. Ahí va. Ahí va. En mi pueblo hay un cantor que refleja su vida porque canta con amor. Y en su tormento, en sus ojos, de los ángeles vienen con tonada emoción. ¡Cantando el pironés! ¡Cantando el pironés! ¡Cantando el pironés! ¡Cantando el pironés! Los aplausos hacia él Comienzo la ovación de la gente a su cantar Con esta canción donde quiere que él esté Él te llega al corazón cantando el Tironés Él te llega al corazón cantando el Tironés ¡Tirole! Gracias Gracias Y nos vamos con este tema mujeres Para que ustedes también canten nuevamente Con esto les decimos Muchísimas gracias Que sigan disfrutando de toda esta fiesta linda Esta cuarta mateada que tiene San Javier Muchísimas gracias a todos los organizadores La gente que ha trabajado por todo este espectáculo Muchísimas gracias Chau querida familia Chau queridos amigos Será hasta cualquier otro momento que nos volvamos a reencontrar En otro de los escenarios en San Javier ¡Nos vamos con este tema! ¡Canten con nosotros! ¡Anoche! ¡Anoche no dormir! Con mucho cariño y respeto para Clementina ¡Anoche no dormir! ¡Anoche! La tarde se fue alejando y quedé con tu partida con los ojos empapados de llorar tu despedida cuando se queman los sueños o boquets a lentas manos son profundas las heridas que de amor nos va matando Anoche no dormí cuando apagué las luces de tus ojos y fue como sentir toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí, tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz con solo los recuerdos de tu amor Anoche, anoche no dormí, tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz con solo los recuerdos de tu amor En vano quise que muera de ilusión y de esperanza Los días enteros pasos recordando, recordando nuestra historia En vano quise que muera de ilusión y de esperanza Los días enteros pasos recordando, recordando nuestra historia Las noches enteros pasos recordando, recordando nuestra historia En vano quise que muera de ilusión y de esperanza En vano quise que muera de ilusión y de esperanza Tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz con solo los recuerdos de tu amor Otra vez, y bueno, ahora si nos vamos Cantamos, cantamos, cantamos todos juntos Palmas, 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 palmas Todo esto es idea del maestro Miguel Figueroa Y donde estés el Sampucay Palmas, palmas Se animan a cantar con nosotros, a ver Y donde estés el Sampucay Anoche no dormí A ver ustedes Cuando apagué Se estiró No se escucha Y fue como sentí Toda la luz del sol dentro de mí A ver ustedes A ver Amor Bien fuerte Tus besos Nos esperamos Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor Otra vez Palmas ¿Qué pasa? Que están A ver Estando fríos Palmas, palmas, palmas Mucha alegría Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Ahí va Por acá ¿Cómo estamos? Por acá Vamos a cantar Sí Vamos Anoche no dormí A ver ustedes A ver Cuando apagué En sus ojos Y fue como sentí Toda la luz del sol dentro de mí Bien fuerte Amor Tus besos Tus besos Ahora sí Amor Anoche muy feliz Con solo los recuerdos de tu amor Con solo los recuerdos de tu amor Con solo los recuerdos Gracias Chao, 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 Javier El último zapuca y mujeres Chao, 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 chao Esto es Miguel Figueroa El matador rey del chamabé Y fuerte, fuerte, fuerte Esos aplausos Que se rompan esas manos Para estos tremendos músicos chamabéseros Tremendo show en vivo La música del litoral Fuerte, fuerte los aplausos En vivo Miguel, Miguel Figueroa y su conjunto Le pedimos una más Una más Y no jodemos más Una más Vamos a hacer un temita más Me dieron el ok los chicos Pero antes tenemos un niño que se extravió Bueno, no sabemos el nombre obviamente Pero lo tenemos acá de Remerita Azul Atención, a ver si está la mamá por ahí No sé, sabemos si está en el fondo Por acá adelante Tiene un pantaloncito, viste Tipo militar El nenito es chiquitito Así que bueno Remerita Azul Lo tienen en brazos acá Una chica Así que bueno Por favor, si está el papá La mamá Su nenito está extraviado Que lo pasa a retirar Por el escenario Vamos a la música Muchas gracias Estamos medio complicados Con el tema del tiempo Uno más Nada más Uno más Exactamente Y seguimos con el viquito La chapa musical Ustedes le van a elegir El cascabel A ver O si no El macho Que levante la mano Todos los que quieren macho Hay muchos A ver Es rara la cosa Ahí está El macho O el cascabel El macho El cascabel Preguntale vos Preguntale vos A ver El cascabel A ver ¿Quién quiere? A ver usted De ese lado El macho ¿Cómo andan con los machos? Vamos un poquito El cascabel Pongale el cascabel Qué bonito Qué bonito Tu cascabel Y la mía ¿Quién te lo dio? Qué bonito Tu cascabel Y la mía ¿Quién te lo dio? Y la mía ¿Quién te lo dio? Qué bonito Tu cascabel A mí no me lo dio nadie Mi dinero me costó A mí no me lo dio nadie Mi dinero me costó El que quiera cascabel Que lo compre como yo Mira cómo resulta Y suena Mira cómo resulta Y suena El cascabel En la arena Mira cómo resulta Y suena Mira cómo resulta Y suena Mira cómo resulta Mira cómo resulta Y suena El cascabel En la arena ¡Arriba y afuera! Otra noche en la ventana Platicando con mi amor Otra noche en la ventana Platicando con mi amor Te pidió que le cantara El cascabel por menor Te pidió que le cantara El cascabel por menor Hacer sonar Ese acorde El cascabel por menor Esa guitarra Luis ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 los piden a nosotros. ¿La mayoría de los temas son de autoría de ustedes? Sí, piden mucho El Macho, Pájaro Amarillo, Canta Gallito, Anoche No Dormí, El Mal Llevao, todos esos temas, el cascabel que hemos hecho recién al final, bueno, todos esos temas son muy, muy pedidos, muy pedidos, ¿dónde vamos los festivales? ¿dónde vamos Río Negro? ¿nos vamos a Chubú, a Santa Cruz, a San Luis, a Catamarca? Y no puede ser que la gente tenga todo en el oído las canciones, entonces quiere decir que ya entramos nosotros en ellos, creo que era muy difícil poder que las canciones les queden en la memoria a la gente, cuando la gente empiezan a memorizar las canciones, es porque nosotros ya estamos con ellos, ya estamos muy metidos con ellos, y nosotros estamos contentos porque yo creo que es una lucha larga la que tenemos, y gracias a Dios ahora tenemos muchísimo trabajo, sí quisiera tener 20 años menos, ¿no? Bueno, muchas gracias, por favor, gracias. Así que bueno, al programa de ustedes, quiero aprovechar para decirle a toda la gente, si no nos vemos antes de fin de año, que tengan una feliz navidad, un próspero año nuevo, que Dios los bendiga, a todos los que no les ha ido bien, que Dios le dé toda la fuerza para que salgan adelante en el 2017, y bueno, y sigamos adelante todos, porque este es el camino a la vida, y tenemos altes y bajos, ropezones y de todo, pero siempre hay una oportunidad que Dios nos da para poder seguir adelante, así que Dios los bendiga a todos, y que tengan todo lo mejor, y que la pasen lindo, y que este año, los dos meses que están quedando, prácticamente, que la gente vaya acomodando todo, para que estén tranquilos, y pasen una lera fiesta en familia. Un gusto, gracias. Muchas gracias. Fue una producción de Gigacom.